Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal videojuegos, hoy les vamos a mostrar la guía completa de los pescados o pescados en Fortnite, temporada número 7, capítulo número 2, donde recordemos que también tenemos ya la guía completa de todos los personajes que están en esta nueva temporada, tenemos también los desafíos semanales, así que date una vuelta por el canal, si no estás suscrito, recuerda suscribirte, activar la campanita y utilizar nuestro código WASA, W-A-S-A en tu canal. Tienda de Fortnite, así que vamos a comenzar con esto hermanitos, para explicarles cómo pueden encontrar todos los pescados disponibles en esta bonita temporada hermanos, así que primeramente voy a explicar un poquito cómo puedes encontrar ciertos pescados en el mapa, vale, esta zona es una zona montañosa, vale, hay que recordar esta zona de aquí y todo lo que está enfrente de campo es zona montañosa, luego la zona pantanosa pues es en pantana pegajosa literalmente y todo el río que está aquí en Alameda Fligida se considera como zona boscosa y ya por ejemplo todo lo que está enfrente de costa o de castillo coral, todo esto pues todo esto es literalmente zona de mar, vale, hace tal cual, que son las zonas que nos van a pedir los pescados para poder encontrarlos. Ahora vamos a checar el tema de las colecciones y déjenme quitar el código para que puedan ver el bonito pescado ahí siempre en pantalla, pero recuerda utilizar el código hermanito, ya se la sabe, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar, sin antes mencionar que hacemos directos todos los días por este canal de YouTube para que estés aquí atento, recuerda unirte a nuestro Discord, link en la descripción para que te enteres de los directos, los horarios y que puedas grabar con nosotros en vivo. Así que bueno, recuerden que hay ciertas zonas donde podemos encontrar los pescados, también recordemos que la mayoría se encuentran o los más complicados con la caña profesional, que la caña profesional es la caña de color azul, que es un poquito difícil de encontrar a veces, pero si tienes suerte lo puedes encontrar rápido. Y también algunos pescados son de noche, por lo tanto tienes que atraparlos o pescarlos cuando sea de noche, así que cada pescado tiene como sus variantes, ¿vale? Vamos a comenzar por los pescados básicos, que este se encuentra en todas partes, con cualquier tipo de caña, no importa, ¿vale? El número 2 en todas partes, que es el verdecito, el pescado azul igualmente en todas partes, comenzamos con lo que es el pescado pez escudo, que este igual se encuentra en todas partes, no hay ningún problema, pero aquí ya comenzamos con otras cositas, ¿eh? El pez escudo con rayas se encuentra solamente en zonas costeras, que sería en la zona de playa, ¿no? Como habíamos dicho en el mapita, ¿no? Tranquilamente. Pasamos con el pez escudo verde, que este se encuentra solamente en zonas de bosque, este me costó demasiado encontrarlo, fue de los últimos que pude encontrar. Tenemos el pez escudo rosa, que se encuentra en todas partes, a cualquier hora del día, pero se requiere sí o sí caña profesional, si no la tienes, nunca lo podrás pescar. Luego sigue el pez escudo azul, claro que este se puede confundir con, pues, con el pez clásico, realmente sí es un poco confuso a veces, y este es en todas partes, no hay ningún problema. Luego comenzamos con el pescado sorbete azul, de los más tops, este se encuentra en todas partes. Vamos con el pescadito número 10, el cual, este es pescado sorbete amarillo, se encuentra solamente en zonas de pantano, ¿no? Ok. Pescado número 11, que este fue el último que pude pescar, que es el pescado sorbete morado, se encuentra en zonas montañosas, nada más. Tenemos luego este pescado número 12, que se encuentra cerca de zonas costeras, por lo tanto son zonas de playa, pero solo de noche. Esto ya se pone un poco más complicado en algunos pescados, como les mencionaba, porque aquí solamente es en playa y solo de noche. Si no estás en playa y si no estás de noche, no vale, no vale atardeceres y no vale de día, ¿ok? Pescado sorbete blanco número 13, se encuentra en zonas de pantano, fíjense, este es de los más complicados, por así decirlo, se encuentra en zonas de pantano, solamente por la noche y aparte requiere la caña profesional. Tres requisitos, pantano, noche y caña pro. El pesqueñín, recordemos, algo interesante de los pesqueñines es que los pesqueñines no los pesquen en la zona de pesca, ¿no? En el circulito de pesca, tienes que pescarlo donde no haya peces, básicamente, si no, nunca van a salirte. Te pueden salir latas, te pueden salir de todo, entonces tened en cuenta eso, ¿ok? No solo te van a salir pescado, o sea, hay que tener eso en cuenta. El pesqueñín azul claro número 14, se encuentra en todas partes. Tenemos el pesqueñín tostado, igualmente en todas partes, número 15. Pesqueñín frente morada número 16, en todas partes. Pesqueñín número 17, solo se encuentra por la noche en cualquier zona. Número 18, pesqueñín azul, este como me costó encontrarlo, no se imaginan. Pues que como 50 veces, si no me salían, se encuentran en zonas costeras. Espero que tengan mucha suerte con este. Tenemos el pez picante número 19, en todas partes. Luego tenemos el pez picante deriva, número 20, en zonas de bosque. Tenemos el pez picante con manchas blancas, número 21, se encuentra en zonas montañosas. Tenemos el pez picante del sur, número 22, se encuentra en zonas de pantano. Entonces, el pez picante azul cielo, número 23, se encuentra en zonas costeras, zonas de playa. Medusa sorbete, la normalita, número 24, se encuentra en todas partes. Tenemos también aquí la medusa dorada o medusa banano, que es el número 25. Y se encuentra en zonas montañosas, ok. Y requiere caña de pescar profesional. Muy bien, entonces tenemos aquí también la medusa morada, número 26, que se encuentra en zonas costeras o de playa, como ustedes más le digan. Tenemos la medusa vanguardia, número 27, se encuentra solamente por la noche, en cualquier lugar que la puedas pescar. Tenemos la medusa pegajosa, número 28, se encuentra en zonas de pantano, aquí no importa el día ni la caña. Tenemos luego los pescados saltarines, deriva que también de aquí, sufrí con uno que otro. Fue de los últimos tres que encontré, entonces, híjole, complicado, eh. Este se encuentra en todas partes, el clásico, número 29. De hecho, pesqué 38 de estos, imagínense. Tenemos luego el pescado saltarín del Atlántico, que es el número 30, se encuentra en zonas montañosas y se requiere caña de pescar profesional. Muy bien, pescado saltarín, coleguita, coleguita, no sé cómo se diga, número 31, se encuentra en zonas costeras o de placha. Eh, estos últimos dos son los que más me costaron, me parece, más este, este fue de los que más me costó también. Pero el pescado saltarín mentón, número 32, se encuentra en zonas de pantano. Y sí, de este solo pesqué uno. Cuando vean que solamente pesqué uno, es que estuvo complicado, ¿vale? Pescado saltarín del Pacífico, número 33 y último pescado, solamente son 33 por esta ocasión. Recordemos que quitaron los pulpos y quitaron los fétidos. De momento es lo que recuerdo que quitaron de la temporada anterior. Y esto se encuentra en zonas de bosque. Como les digo, a pesar de que solamente trae un requisito, a mí se me hizo complicadísimo poder encontrarlo. Así que bueno, como ya saben, recuerden dejar su punto like, compartir esta guía con todos tus amigos, para que puedan tener ahí su bonito logro de la temporada, de que encontraron todos los pescados. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.